Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube Miss R Blue, mi nombre es Miss Betty, encantada de hoy día de enseñarles a hacer estos lindos guardalápices motivo perritos que les puede servir para los pequeños, esto ustedes lo van a trabajar para los niños maestras auxiliares, podemos tenerlo como un detalle, se va acercando ya la primera reunión con los padres de familia, le puede servir como un detalle, está bien, que si no, también lo puedes utilizar para semana de la educación inicial, como un pequeño estímulo para los niños para la fecha principal, el mismo modelo utiliza las mismas piezas, los mismos moldes, está bien, como es esto, esto tiene un bolsillo falso de dos piezas donde se coloca el lapicito, ahora esto se cuelga aquí para los pequeños, bien, esto queda así, ahora que si tú no quieres hacerlo porque te ocupa mucho material, tal vez estás con un poquito, un poquito que estás, quieres algo más práctico, no te ocupa tiempo esto, lo puedes sintetizar, podemos hacer la decoración del lápiz, es el mismo perrito, las mismas piezas, solamente que le estamos cambiando los ojos, está bien, los ojos han cambiado, son tres modelos de ojos diferentes, entonces tú vas a ver y vas a escoger lo que más te guste, lo que vaya más contigo, lo que te vaya mejor a trabajar, está bien, recuerda los moldes, los patrones están en mi página MizarBlue, dale me gusta, dale seguir para que puedas activar todas las publicaciones si puedas bajar los moldes y puedas bajar los moldes e imprimirlos en A4, en el canal de YouTube vas a encontrar todos los videos y así vamos separando un poco y no vamos cargando mucho la página, está bien, entonces nos ponemos a trabajar, bien, vamos a acomodarlo acá, voy dejando acá el modelo para que tú te vayas guiando, está bien, es el mismo perrito, no te preocupes, ocupa los mismos materiales, solamente vas viendo cómo va acabando a la hora que vas pegando, bien, para el bolsillo, para el bolsillo de acá, en este caso estoy utilizando un material diferente, se llama Corrospum Charolado, bien, por eso tiene un brillo especial, bien, son unos colores de neón que me han encantado, estoy haciéndolo en este caso de colores diferentes para que resalte, si tú no lo quieres hacer así, hazlo al perrito todo del mismo color para que parezca un perrito completo, un perrito de pieza completa, está bien, bueno, voy a trabajarlo porque siempre a veces nosotros tenemos diferentes materiales, diferentes colores y bueno, pues no sé, queremos hacerlo un poco más colorido, eso es ya a tu gusto, las piezas vamos a pegarlas dejando la parte abierta donde se colocará el lápiz, está bien, acá sí tenemos que utilizar pistola de silicona para hacerlo más rápido bien, esto lo pego vamos acá presionando y esto ya está, el bolsillo entonces ya está listo ahora, yo ya que tengo mis piezas cortadas, están hechas en microporoso esta vez voy a hacer al perrito en otro color, anaranjado, para que al final en las fotos cuando yo lo coloque en la página misar blue, tú puedas ver qué color te gusta más cómo puedes combinar bien, acá están las piezas y yo empiezo a pegarle las manchas yo te recomiendo si vas a trabajar esto en cantidad puedes hasta combinar materiales puedes utilizar corropun puedes utilizar mezclar con microporoso para que te quede bonito eso es a tu gusto puedes utilizar el tipo toalla como el que he utilizado acá que te va a quedar muy bonito tipo toalla o felpa como le dicen algunos, está bien ahora, las orejas las orejas, si tú lo quieres en el modelo blue a la hora de pegarlo la parte de aquí lo colocas encima si no, hacia atrás como el modelo de acá por eso cambian eso hace cambiar las expresiones está bien, yo lo voy a dejar ahorita hacia atrás porque bueno, quiero que quede así ahora, para los ojos si tú gustas ojitos plásticos ojitos stickers lo que tú desees lo que te vaya más bien si no quieres simplemente pintura bueno, es a tu gusto bien ahora con un trocito de microporoso vamos a hacer un pequeño arito esta es una tirita voy a hacer un pequeño arito aplanado lo voy a pegar acá y coloco pegamento para la nariz esto es para que tenga un poco de elevación para que no esté tan plano ¿está bien? hasta ahí todo bien con las piezas son sencillas aparte yo tengo cortadas las manitos tengo cortadas las dos patitas ¿bien? y es aquí donde yo te voy a indicar si tú lo quieres en el modelo el perrito marrón tú lo colocas esto arriba y pues las patitas abajo tal cual se ve en la foto que te voy a dejar en la página ¿no? y esto lo vas a colocar acá al costado las manitos ¿vale? este es el modelo el que tengo colgado en el cuello bien si tú quieres hacer el modelo blue pues solamente cambia la posición colocas la cabeza hacia abajo las manitos debajo de la cabeza como si estuviera en posición de espera de observación y esto lo colocas detrás es como tú desees así cambia la expresión ¿bien? yo lo voy a hacer como el original como el que tengo colgado aquí para que tú puedas ver bien entonces simplemente voy a pegar acá pego la cabeza pego las patitas mira que acá las hechos hacia afuera bueno acá las voy a hacer hacia adentro ya voy a cambiar la posición de las patitas tú date de cuenta que esos esos pequeños cambios esos pequeños detalles hacen muy simpático y más divertido y tiene más movimiento tu trabajo recúpate y mira bien esas cositas porque son los que le dan un bonito realce a tu trabajo ¿bien? simple y sencillo y ya está pegado ahora color si tú deseas le vamos a dar un difuminado suave si tú deseas lo dejas tal cual limpio y con puntitos blancos ¿cómo le hacemos un difuminado suave? te consigues un pedacito de polar o pañolensi te consigues tu plumón anaranjado y te consigues colonia o alcohol ¿qué cosa hago acá? comienzo a marcar bien y coloco esto en el polar o pañolensi y froto suavemente y ya está ya estoy dándole color a las piezas esto es opcional si tú deseas esto es de forma libre esto es si tú le quieres dar un poquito de color a tus piezas para que no se vean planas si tienes toda la paciencia y el tiempo para hacerlo hazlo porque te queda muy lindo estás dándole un poquito más de color a tu trabajo que tenga un poco de volumen y no se vea tan plano ¿está bien? siempre humedeciendo el trapito para que pueda avanzar ¿lo puedes hacer con el pañito seco? por supuesto que sí es alcohol o colonia ¿ok? ahora acá también lo que le quiero pasar en la parte marrón lo bueno es que cuando pasas con esto humedecido corre rápido no tienes el riesgo de hacerlo con el paño seco bien y así yo puedo tener un poquito de color para mis piezas ven que es sencillísimo ahora voy a utilizar el marrón para que pueda tener otro contraste y lo paso acá para que tú puedas ver en la hora de la foto como queda la que quiera hacerlo con pinturas acrílicas hágalo con pinturas acrílicas es a tu gusto como tú trabajas como te sientes bien yo hago esto más que todo pensando en maestras auxiliares que tienen que hacer varias piezas y necesitan esto trabajarlo más rápido espero que te quede simpático bonito y que de una forma muy práctica te quede algo curioso y bonito ya ahora acá lo voy a limpiar porque se me ha bajado un poco ya está si tú gustas si tú gustas puedes también pasar tizas óleo pastel ¿está bien? eso es a tu gusto ¿vale? bien ya está entonces esto es lo que vamos a hacer ahora cuando el perrito va secando un poquito porque está con toda la parte del alcohol que tiene que secar bien vamos a conseguir la tirita tú puedes utilizar tres materiales cinta delgada cinta bebé colita de ratón esa que se jala y se forman los cabellos o la que he utilizado que es la cinta satinada ¿ya? voy a utilizar en este caso la cinta cinta bebé esto lo voy a abrir ligeramente no lo he cerrado totalmente por acá entonces voy a pegar para que yo pueda sujetar ¿cuánto mide esto? 50 centímetros ¿está bien? para el niño si tú deseas hacerlo más pequeñito vas midiendo yo lo he hecho para un niño de primer grado ¿está bien? ahora esto ya está ya está listo ahora ¿qué me falta hacer acá? los detalles voy a hacerlo con pintura negra los moldes de los ojos tanto de estos como estos van a estar en los patrones aquí le estoy colocando ojitos plásticos puedes utilizar ojitos stickers ¿está bien? voy a utilizar pintura negra me voy a ayudar de un este palito de brocheta o punzón lo que tengas y le voy a hacer los ojitos te vas a conseguir pintura rosada si no tienes pintura rosada esmalte rosado para que le podamos hacer los cachetitos y esto pueda resaltar bastante ¿bien? si es que tú quieres utilizar rubor cosmético lo utilizas voy a hacer simplemente unos círculos unos circulitos nada más para que sus cachetitos resalten esto va a ir secando rápido entonces yo puedo ir guardando aquí el lápiz mientras esto va secando bien acaba el lápiz vamos haciéndole los puntos blancos con pintura te consigas un palito de brocheta a la nariz para que tenga un brillo a los ojos siempre espera que sé que está bien me estoy adelantando un poco para que veas el acabado ¿vale? siempre puntitos por algún lado para que puedan tener algunos brillitos quedan bonitos si no lo dejas limpio no sé es a tu gusto ahorita le voy a pasar el marcador indeleble que ya sería lo último para las rayitas de nuestro guarda lápiz bien te consigues un plumón indeleble punta fina marcador le haces las rayitas en las patitas en las manitos bien le haces la boquita la expresión que tú desees le jalas aquí a los ojos para que tú puedas hacerlo y verlo más tierno todavía le haces unas cejitas voy a utilizar otro indeleble este de acá le haces las cejitas en movimiento la expresión que tú desees bien sencillísimo listo ya está mi guarda lápiz es muy práctico muy sencillo si tú quieres hacer para el modelo del lápiz solo tienes que cortar un trocito de foamy o micro poroso un rectángulo el lápiz que vas a trabajar lo enrollas y ahí pegas la cabecita del perrito bien es sencillísimo esta parte ahora ves acá tienes los modelos diferentes y el que tengo ya acá puesto que le he puesto el nombre del niño para poder resaltar bien ven que es recontra sencillo los modelos que te estoy brindando los puedes trabajar son súper prácticos anímate a hacerlos un detalle para tus pequeños está bien muy agradecida a todas por su atención por su acogida por su preferencia a mi trabajo recuerden los moldes van a ser publicados en mi página Mizarlu no te olvides por favor darle me gusta darle seguir a mi canal de youtube para que puedas estar siempre pendiente con los últimos videos dale una campanita no te olvides darle la manito para que pueda dedito arriba para que puedan compartirlo también con otras maestras auxiliares y personas que gusten de las artes manuales yo encantada de poder compartir mi trabajo con ustedes y poderles dar una idea más gracias a todas mis amigas que me escriben no solamente de lima de acá de perú de todas las ciudades también gracias a méxico gracias a guatemala a chile argentina ecuador hoy día república dominicana que me escribió gracias a todas a todas por sus buenas palabras y buenas vibras contenta yo de poder estar aquí con ustedes y a darles una idea más gracias a todas bendiciones a mil póngale ganas a todas a todo lo que hagan y nos vemos en el próximo video me van juntando sus conitos de papel higiénico un par de conos porque se acerca trabajo de pascuas va bye bye cuídense